Debido a quejas que presentaron algunos comerciantes, la jurisdicción sanitaria número 3 removió de sus cargos a las personas que fueron señaladas, esto con la finalidad de evitar que se sigan cometiendo irregularidades. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Moisés Montalvo Aspron. De esta ciudad, de que les estaban pidiendo algún dinero o alguna extorsión. Déjenme comentarles que no vamos a solapar ningún tipo, sea para la ciudadanía y también los compañeros trabajadores, que no vamos a solapar ningún tipo de este tipo, ningún tipo de prácticas de esta naturaleza. Al contrario, vamos a poner todo el orden porque estamos cuidando y previniendo la salud de la ciudadanía. Hablaban de un verificador, quiero comentarles que no es verificador, es el subcoordinador, esa persona es el subcoordinador de regulación y fomento sanitario de esta jurisdicción sanitaria, al cual el día de ayer fue removido de su cargo, de su encargo, para no entorpecer las investigaciones que estamos realizando y, bueno, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a esta investigación. Montalvo Aspron dijo que hay cinco verificadores en la dependencia, mismos que van debidamente identificados y llevan un documento para realizar las supervisiones necesarias. Dicho documento va firmado por el titular de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. Por ello, hizo un llamado a los empresarios a no dar dinero a estas personas y que los reporten de manera inmediata. Que evitemos darle una mordida, como se llama vulgarmente, a este trabajador porque estamos fomentando la corrupción mutuamente acá. Y con ello estamos poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía. Porque si yo tengo mal mi establecimiento o mi restaurante o el giro del que se trate, al estar dando un recurso quiere decir que no voy a corregir las anomalías que estoy, que me están encontrando, anomalías que ponen en riesgo la ciudadanía, anomalías que ponen en riesgo la salud de mis propios consumidores, de mis propios comensales, si es restaurante, si es marisquería o el tipo de comercio que se requiera. Que nos apoyen a no fomentar, a no fomentar. Al contrario, si van a dar un recurso a un verificador, que no lo hagan, al contrario que lo inviertan en su propio negocio, nosotros no cobramos por las verificaciones. Para reforzar este tema, el funcionario informó que pedirá que se realicen supervisiones a las verificaciones que se realizan, a efecto de terminar con estas malas prácticas. Finalmente dijo que cualquier duda o comentario lo pueden hacer en las instalaciones de la jurisdicción sanitaria. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.